Hola, yo soy Angie y bienvenidos a un vlog. Básicamente será una visita rápida por la capital, pero quiero que me acompañen. Hace mucho tiempo que no hacía esto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Estoy emocionada por el tratamiento de mi acné. Solo quiero ser constante y espero que todo salga bien. De vuelta en el carro. Estoy muerta. Me duele la cabeza del frío. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!